Este equipo ha llegado a nuestras manos gracias a Smart Pro. Si buscas este u otro dispositivo, no olvides visitar www.smartpro.cl y sus redes sociales. Hola amigos de Apple Droid, bienvenidos al completo análisis del Samsung Galaxy Grand 2. El equipo de gran tamaño y de gama media que fue bastante exitoso el año anterior. Ahora vuelve con una pantalla HD, 4 núcleos y una serie de otras sorpresas. Así que les invitamos a ver este completo análisis. Para comenzar, lo primero que vamos a ver del Samsung Galaxy Grand 2 es sus especificaciones técnicas y por supuesto su diseño. Lo primero que nos llama la atención es que efectivamente ha sido mejorada en gran manera la pantalla del Samsung Galaxy Grand en esta segunda generación. Nos encontramos con una pantalla de 5.25 pulgadas y que cuenta con tecnología LCD y una resolución de 1280 x 720 pixeles. Una de las principales limitaciones que tenía la primera versión del Samsung Galaxy Grand era la baja resolución de su pantalla. En este caso nos encontramos con una pantalla que se ve mucho mejor que la versión anterior. También cuenta con un procesador a 4 núcleos a 1.5 GHz, 1.5 GB de memoria RAM y esta versión que estamos analizando es la versión DUOS que permite la utilización de dos tarjetas SIM de manera simultánea. También otra de las especificaciones técnicas de este equipo es que cuenta con una cámara de 8 megapíxeles con flash LED. Ahora su diseño cuenta con, nos recuerda muchísimo al diseño del Samsung Galaxy Note 3. Es un diseño plástico pero que imita en este caso al diseño del cuero. También podemos ver que efectivamente la interfase de Android 4.3 Jelly Bean se parece muchísimo a la que habíamos visto en el Samsung Galaxy Note. Como podemos ver esta es su barra de notificaciones. Ahí podemos ver que efectivamente se parece mucho al Samsung Galaxy Note 3 y también contamos con la revista personal que teníamos en este caso en el Samsung Galaxy Note 3 y también en el Samsung Galaxy S5 se encuentra disponible en este dispositivo. también dentro de las cosas que tenemos disponibles es la opción de las ventanas múltiples o de poder utilizar más de una aplicación de manera simultánea. Como podemos ver vamos a presionar aquí, vamos a aceptar y vamos a ver que efectivamente podemos correr más de una aplicación a la vez. Vamos a abrir el reproductor de vídeo. Vamos a elegir en este caso un vídeo. Ahí se está reproduciendo. Nuevamente vamos a seleccionar y vamos a usar el navegador de internet. Ahí podemos ver que... Vamos a cerrar. Vamos a bajar un poco el volumen. Ahí está. Y podemos ver que efectivamente podemos utilizar dos aplicaciones a la vez. Podemos modificar el tamaño de cada una de estas y la verdad es que funciona con bastante fluidez. Estamos reproduciendo un vídeo que tiene una calidad Full HD y además de eso navegando una página web y la verdad es que funciona bastante bien en este dispositivo. Así que podemos ver que no sólo nos encontramos con una pantalla de mejor calidad sino que también en este caso ha agregado una serie de utilidades a el sistema operativo propiamente tal. Ahora vamos a ver el rendimiento de internet y redes sociales de este equipo. Vamos a ver su navegador y vamos a ingresar a el sitio de triple W. Vamos a ver el caso de Emol que es un sitio bastante... que contiene una gran cantidad de contenido. Ahí estamos ingresando a la versión Full. Como pueden ver, gracias a que su pantalla ya es HD, la verdad es que podemos incluso leer texto bastante pequeño y no necesitamos hacer tanto pinch to zoom a la hora de poder utilizarlo. Como pueden ver, la respuesta es bastante buena. Sin lugar a dudas, muchísimo mejor que el Samsung Galaxy Grand original y gracias a su pantalla de 5.2 pulgadas, la verdad es que hace muy muy cómodo a la hora de navegar por internet. Así que bastante bien en ese apartado. También en cuanto a sus redes sociales, vamos a ver el caso por ejemplo de Twitter. Acá tenemos la famosa red social y podemos ver que efectivamente también funciona con total fluidez. Otra de las aplicaciones que también normalmente revisamos es el caso de Instagram. Acá podemos ver esta red social de fotografía. Y aquí nuevamente, gracias a su pantalla HD, la verdad es que se ve muchísimo mejor esta red social ya que podemos disfrutar de las fotografías de mejor forma. Finalmente, tenemos el caso de Facebook. Acá tenemos la famosa red social y efectivamente también podemos ver que funciona muy bien en este equipo. Así que la verdad es que su rendimiento en redes sociales, internet funciona muy bien. Vamos a ver su administrador de tareas. Tenemos una gran cantidad de aplicaciones en este caso que estaban funcionando y a pesar de eso la velocidad o respuesta del equipo ha sido muy satisfactoria. Así que la verdad es que nos encontramos ante un equipo que nos entrega un muy buen rendimiento. Lo siguiente que vamos a ver es su rendimiento multimedia. Para eso vamos a ver, por ejemplo, el reproductor de música. Acá podemos ver que tenemos la misma interfase que teníamos en el Samsung Galaxy Note 3 a la hora de reproducir, en este caso, una canción. Simplemente la seleccionamos y ahí está. La verdad es que la calidad de audio bastante bien. La verdad es muy similar a la calidad de audio que encontrábamos en el Samsung Galaxy S3, pero la verdad nada del otro mundo en ese apartado. En cuanto a su reproducción de videos, vamos a ver la aplicación en este caso de video. Aquí la podemos ver y vamos a reproducir un video en Full HD. Como pueden ver, la reproducción sin ningún problema y nuevamente, creo que lo he dicho muchísimas veces durante este review, no dejo de sorprender en cuanto a la calidad de la pantalla en un equipo de gama media. Nos encontramos un equipo que, por supuesto, no tiene ni las especificaciones ni el precio de un Samsung Galaxy S5, pero nos entrega una muy buena experiencia a la gama media. Lo siguiente que vamos a ver es el caso de productividad. Gracias a su pantalla de mayor tamaño, podemos utilizar, en este caso, aplicaciones como Quick Office para generar hojas de cálculos, documentos de Word, Excel, PowerPoint. Y la verdad es que se hace bastante cómodo a la hora de utilizarlo. Por supuesto, como siempre he dicho, no son equipos principalmente para generar una gran cantidad de contenido, pero sí son equipos que, la verdad, funcionan bastante bien para hacer ediciones rápidas. Por supuesto, también tenemos una aplicación de correo que podemos utilizar, una aplicación de Splaner que podemos manejar también nuestra agenda directamente de este equipo. Algo que cabe mencionar también es que toda la nueva generación de relojes inteligentes también funcionan con este equipo. Por ejemplo, tenemos conectada una Gear Fit y funciona, la verdad, bastante bien en este dispositivo. Como pueden ver, acá yo poseo la Gear Fit que se encuentra sincronizada con el Samsung Galaxy Grand 2 y la verdad es que funciona bastante bien en este dispositivo. Me acaban de enviar una notificación y, como pueden ver, también se muestra de manera inmediata en el reloj. Así que podemos ver que tenemos un equipo de gama media, pero a pesar de eso vamos a poder disfrutar de todas las funcionalidades que nos ofrece Samsung y también sus diferentes accesorios. También vamos a ver la cámara en este dispositivo que, en este caso, también ha sido mejorada en gran manera en relación a lo que encontramos en el Samsung Galaxy Grand original. Nos encontramos nuevamente con una cámara de 8 megapíxeles, pero, eso sí, tenemos todas las diferentes opciones que encontramos, por ejemplo, en el Samsung Galaxy S4 o en el Samsung Galaxy Note 3, a excepción de la grabación dual, de poder utilizar la cámara frontal y trasera de manera inmediata. Pero la calidad de las fotografías, la verdad, es que ha sido muy buena. Acá podemos ver un ejemplo de una fotografía tomada con la cámara y la verdad es que la calidad ha sido más que satisfactoria en ese apartado. Así que, desde el punto de vista de la cámara, no nos encontramos, por supuesto, con la mejor cámara, pero sí con una muy buena cámara para ser un equipo de gama media. Así que, en ese apartado también funciona bastante bien. En cuanto al rendimiento en juegos, podemos jugar juegos tales como The Trigger 2. La verdad es que todos los juegos actuales funcionan bastante bien en este equipo, por supuesto, no con el nivel de fluidez de un Samsung Galaxy S5, por ejemplo, pero a pesar de eso, son más que jugables. Por supuesto, juegos casuales como Angry Birds, Candy Crush, etc., van a funcionar sin ningún problema dentro de este dispositivo. Así que, no ha sido, no es el equipo, en este caso, ideal para gamers, pero eso sí, van a poder jugar sin mayores complicaciones en este dispositivo. En conclusión, ¿qué podemos decir del Samsung Galaxy Grand 2? Primero vamos a hablar acerca de las cosas positivas. Nos gustó, sin lugar a dudas, su nueva pantalla HD de 5.25 pulgadas. Uno de los grandes defectos de la primera versión del Samsung Galaxy Grand era la baja calidad de su pantalla, y sin lugar a dudas, en esta nueva versión, eso ya queda por completo solucionado. Su procesador de 4 núcleos y 1.5 GB de memoria RAM permiten un muy buen rendimiento al equipo, y también nos ha gustado sus mejoras en cuanto a su calidad de construcción. Su batería, 2600 mAh, la verdad, bastante bien dentro de su categoría, pero por supuesto, nos hubiera gustado una batería quizás un poco más grande, pero para ser un equipo de gama media, la verdad es que está bastante bien. Android 4.3 y la misma interfase TouchWiz que habíamos visto en el Samsung Galaxy Note 3. Así que, si buscan un equipo de gran pantalla y a un precio ajustado, sin lugar a dudas, el Samsung Galaxy Grand 2. En esta ocasión, sí se convierte en una muy buena opción a considerar. Porque tarde es mejor que nunca, Samsung México nos ha enviado la Galaxy Camera. Vamos a hacer el unboxing. Y bueno, hoy vamos a hacer un desempaquetamiento falso, amigos, de la Galaxy Camera que nos prestó Samsung. Este equipo ya tiene más o menos como un año en el mercado. Realmente no es ninguna novedad, realmente la novedad es el Galaxy S4 Zoom. Pero de todas maneras es interesante conocerlo porque realmente representa todo un concepto en innovación, en cuestión de qué es un smartphone, qué es una cámara, qué es un dispositivo móvil. Inclusive podemos decir que es una phablet por el tamaño que tiene. Pero, ¿qué les parece si rápidamente lo abrimos? Miren. Pues entrada, ahí tenemos ya la cámara de primer momento. Supongo que cuando estaba nueva venía en una bolsita blanca. Trae un Langer, aquí lo pueden ver, evidentemente como cualquier point and shoot. Y claro, bueno, es bastante más grande que una point and shoot, como pueden ver. No es tan pequeña. Sí tiene su tamaño considerable. Pero lo interesante o lo bonito de esto es que viene completamente en metal. Esto no está nada mal. Ya estaremos viendo la nada.